Pero yo sé que en el fondo desegro el corazón, tu pasión sigue siendo mi amor Y que al final del camino tu reconocerás que no del todo me has podido olvidar No me has podido olvidar, no me has podido alentar Te decidiste a buscar otro amor y ya verás que no es fácil lograr que te quieran mejor No me has podido olvidar, no me has podido alentar Te decidiste a buscar otro amor y ya verás que no es fácil lograr que te quieran mejor ¿Qué fue del amor que un día nos unió? ¿Cómo pudo morir? No me has podido olvidar, no me has podido olvidar